Música Bueno, mi nombre es Laureano Blanes, estoy a cargo de la Cantoría Juvenil Municipal de Maipú y bueno, quería comentarles que este año se han sumado muchísimos nuevos integrantes bueno, gracias al trabajo que estuvimos realizando el año pasado y la difusión que se le dio a la actividad de todo lo que fue trabajo acá en Maipú y como también lo que fueron los viajes a cantar a otras localidades, a otra provincia y bueno, este año tenemos el doble de integrantes que el año pasado el año pasado llegamos a tener como máximo 20 y este año tenemos 40 así que bueno, creemos que está bueno que la juventud se sume a este trabajo grupal que no solamente es para crear una formación musical sino también para generar vínculos y lazos de amistad entre chicos que son de diferentes colegios, diferentes edades recordamos que bueno, que la brecha de edad está entre los 14 años y los 24 así que se ha formado un muy lindo grupo donde bueno, se trabaja muy lindo porque tiene mucho entusiasmo a los chicos y hay mucha presencia en todos los ensayos estamos trabajando con repertorio nacional e internacional en este momento haciendo algunas canciones pura y exclusivamente de trabajo vocal donde no tienen letra como para hacer un trabajo más de empaste y después bueno, quería comentarles también que a nivel de lo que es también en este taller municipal estamos trabajando con las chicas de Contrarreloj que bueno, se van a presentar nuevamente en torneos bonaerenses este año esperando tener buenos resultados como fue el año pasado y a su vez bueno, hemos terminado de grabar algunas canciones en estudio como para tener un demo y hemos comenzado a grabar unos videoclips también como para hacer difusión de estas canciones y que las chicas no solamente se hagan conocidas acá en Maipuz sino también en la zona